Esta es la última de Rampart Para los mejores mandos visita a ScoopGaming y utiliza el código Synapsys para un 5% de descuento Chicos, se viene por fin Apex Stories from the Outlands Donde vamos a saber más acerca de el nuevo mapa o no Acerca de Rampart, acerca de Blisk Vamos a salir totalmente de dudas Con este vídeo Tengo hype No lo voy a negar Tengo mucho hype Vamos A ver qué pasa Se viene ¿Vangalor? ¿Qué onda? Está hablando de Rampart Ahí tenemos a Rampart No sé qué le ha dicho, no me he enterado Con la R45 te la va a cargar Le he mao Ahí está la armería de Rampart Ya sabéis que Rampart hacía réplicas Se viene Blisk Se viene Blisk Se viene Blisk Se viene Blisk Vete Grífica Se viene Blisk Deben ю Pasa Esa es la habilidad de Rampart Esa es la ulti de Rampart Blisk 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 Corruzca muerta Que ha hecho eso Que ha hecho eso Yo pensaba que estaba muerta Yo pensaba que se la habia encargado Pensaba que Pensaba que estaba muerta Rampart Y que habia sido Y que habia sido todo el clip bait What 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 Que quiere decir esto Esto que quiere decir A ver 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 RELAJACIÓN Para empezar, ¿eso de la mesa qué es? Se ve como con el icono de la corona del hierro, ¿eh? Eso de la izquierda se ve como el icono de la corona del hierro, ¿lo veis? ¿Alguien se acuerda de... Del evento de la corona del hierro? Tiene el mismo logo Para que está diciendo a ver si ella es capaz de hacer una pieza de hardware Y el Gibraltar dice que puede hacer cosas mejores que eso Aquí la rampa le vacila un poco Se pican aquí y ahora dice ¡Ja, ja, XB troleada! ¡Era broma, eh! La armería de Rampart Ahí podemos ver en la pared Cómo tienen las distintas armas De hecho tienen puesta una de las armas que está ahí La segunda arma, no lo veis con el cursor Está el alternator, luego encima aparece lo que es una carabina Justo debajo de la carabina ese arma es un lanzacohetes, ¿eh? Ese arma es un lanzacohetes Y aquí dice que están cerrados, no sé cuánto Le vienen estos sicarios La R también detrás Detalle ¡Cógenla! Como un shuriken ¿Dónde está tu hermana? Ahí aparece el robot este Y aquí Rampart pone la habilidad táctica Esto teóricamente es la ulti Se carga el robot Pero ahí la otra Es que yo Ahí me ha explotado la cabeza, tío Ahí me ha explotado la cabeza Porque, eh Es la hermana de Crypto ¿Esta? ¿La del pelo azul? ¿Esta es la hermana de Crypto? ¿Esta es Mila? La otra La de atrás ¿Esta de aquí es la hermana de Crypto? ¿Esta es Mila? No parece igual A cómo salían los teasers del juego, ¿eh? No parece igual A cómo salían los teasers Si vosotros lo decís Vosotros tenéis Más idea de De todo Pero a mí no me parece Que tenga el mismo aspecto Como lo veíamos en los teasers Puede ser que sea lo que decís Mila convertida en simulacrum Puede ser O sea que rayada, ¿no? Y Mila que se quiere pegar con Rampart Y por eso le meten ahí El El tema Vale Y entonces esto ¿Saca el robot? Es que Es que Es que yo no sé si Es que no No sé No sé qué van a hacer, tío Es que No entiendo si Parece que Rampart Sí que va a ser nueva leyenda Pero van a meter también a Blisk Van a meter a A Mila también No sé, tío Lo que parece es que Rampart es seguro Porque además se puede ver el muro Que el muro este Lo vimos cuando estuvimos en En Titanfall Lo vimos y lo probamos El muro este Que sale de las palas potenciadas Es que yo ahí pensaba Pensaba que se cargaban a Rampart, tío Pensaba que se cargaban a Rampart Y que estaba muerta Y aquí llega Blisk Y Blisk Como que la invita A los juegos Apex Que ha ganado esto Y le da la tarjeta Que además vimos en uno de los últimos vídeos Para que la Rampart Participen en los juegos Apex Yo tengo la cabeza Hecho un lío, tío O sea, parece Rampart confirmado Aparece Porque ya hemos visto aquí Otro videoanimación Con las habilidades Con la ulti Con toda la historia Ya sería muy epic Que no fuese Rampart Es lo que Lo que os digo Sería muy epic Que no metiesen a A Rampart Pero es que En este frame Es que ahí Yo pensaba Que si iban a cargar A Rampart Iban a decir Eh Nada Rampart muerta La nueva leyenda Va a ser Taka Guau, tú Pensaba que iba a hacer eso, tío Para mí Que los teaser Blisk traiciona O trolea a Rampart Blisk es el reclutador Por eso le pone graffiti Tiene agradecimiento Por salvarla ¿Creéis que puede ser eso? ¿Creéis que a cambio De que Blisk Haya salvado A Rampart Y a cambio Tenga que participar En los juegos Apex Por haberla salvado Rampart va poniendo Su grafitis Con Con la firma de Rampart Va poniendo los grafitis De Blisk Con la firma de Rampart Eso tendría sentido Pero guau Es que imagínate Lo épico que habría sido Lo épico Que habría sido Que de pronto Te dicen Pum No es Rampart No es Rampart Vaya aquí pensaba Que F Rampart 100% pensaba Que F Rampart Pues parece O sea Rampart confirmado Que sí ¿No? Pero ¿Qué más? ¿Vamos a tener algo más? No lo sé Blisk Blisk ¿Es de verdad O es su imaginación Porque le han dado Un buen Meneo Es que los planos Esos que se ven Al fondo Son muy difusos No se ve Una imagen clara La última es también El robot Venga claro Y solo tiene 20 Ulti Ne sirve No se ve nada claro Y tampoco Tiene como Fijaros Como se escucha Como un bot de grafiti Que es el nuevo mod Que han metido ahora En el En el juego Eso es la táctica Y eso es la ulti Que tiene una pinta Que flipas Entonces con eso Tiene pinta De que La R99 Que es un subfusil Lo van a meter Dentro de arma legendaria La Volt La van a meter Dentro de la categoría De armas normales Y que la de Botio La van a poner Como También como ligera También como Como ligera Es decir Que no vas a arma legendaria Where's Big Sister? Where's Big Sister? No your sister Big sister Y yo ¿Tú sabes lo que es El Twitch Prime? Porque va siendo Hora de usarlo Hmm ¿No puede ser Ash Y la ulti El robot? No creo No creo Esa no es Ash Esta aquí no es Ash Ni The Fly Ahora Me queda la duda De quién es esta persona Muchos veces Que es la hermana De De cripto Yo no Es que no Yo lo que habíamos visto En el En los teasers del juego Recuerdo que si que tenía El pelo así Rojo Pero es que no No sé No lo sé Es un brazo De hecho Fijaros en la imagen De la derecha Es un puño O sea Es un puño así Si que tiene sentido Que Rampart tiene puesta Su armería En esto que parece Olympus Y los personajes Tanto Anita Como tanto Bangalore Como Gibraltar Estar aquí Y esto es Olympus Quiere decir Que esto Es Olympus Quiere decir Que nos están diciendo El teaser De que vamos a tener Un nuevo mapa ¿Creéis que esto Es el nuevo mapa? El plano puede ser El brazo de Forge ¿Te imaginas? Hay todavía Cosas muy difusas No está todo claro Del todo Esto de aquí Olympus no Bueno Un nuevo mapa Al final Puede ser que Olympus Sea una localización Dentro de De este mapa Que se llamará Fringe Worlds Todo ahí dicen Que va a ser Una nueva skin Del scout Podría ser En el trailer Muchas gracias Jekia Por ese pedazo De prime Bienvenido Bienvenida Han salido tantas cosas En el trailer Que Estoy buenísima Tío La gente dice Que eso va a ser La skin De nivel 100 Y 110 Del pase batalla ¿Qué opinas? Esto A la izquierda Que pone Gun Parts Está comentando La gente Que puede ser Fragmentos de armas Que tú puedas ir Crafteándote dentro En la partida ¿Vale? Que vayas cogiendo Una serie de fragmentos Y que luego dentro En una partida Te puedas craftear Un arma En concreto Que tú quieras Eso podría ser La parte de la izquierda Que pone Gun Parts Podría ser Porque de hecho En la descripción De la temporada Número 6 Decían que no íbamos A poder craftear Nuestro propio Equipo No es Mila Mila tiene los ojos Verdes ¿Y esta de qué color Tiene el ojo? Esta pava Esta señora De qué color Tiene el ojo Marrones Y uno Fosforito Los fragmentos que tiene Los pueden mejorar En la tienda de Rampart Eso estaría muy guapo Tío Eso estaría muy guapo Imaginaros Que mete un nuevo mapa Y que dentro del nuevo mapa Está la ubicación Del taller de Rampart Y tú vas cogiendo Distintos fragmentos Llega al taller Y te craftea El arma que tú quieras Hay gente que está diciendo Que es Mila 100% Gente que está diciendo Que no, que no es Mila Ni de Fly Yo dejo a vuestra interpretación Yo estoy forísima No tengo ni idea Imaginaros que lo meten Como si fuesen las máquinas Esprendedoras del Fortnite Que tú vas recogiendo Fragmentos de armas Y llega una máquina Esprendedora Y dices tú Pues quiero que me des Una Speedfire Quiero que me des Una R99 R99 a lo mejor no Porque quizás Lo meten de arma legendaria Eso estaría guapo ¿Cómo crees que sea Lo del crafteo? A ver, si meten Lo del crafteo Que sea como las máquinas Dependedoras del Fortnite Estaría muy chulo De ir recogiendo Distintos fragmentos Y luego tú vas a una máquina Y lo crafteas Esto está muy chulo Y que te dé un objeto En concreto Eso estaría guapo Ahora ¿Cómo va a ser esto? Esto va a ser Únicamente En la tienda de Rampart Aquí lo tenemos Que pone Fringe Wars Vamos a tener un nuevo mapa Y eso se va a poder hacer En la tienda de Rampart De ir recogiendo Distintos objetos Pasas por la tienda de Rampart Y te crafteas El objeto que tú quieres ¿Cómo va a ser? No, o sea Ahí todavía Falta una semana todavía Falta todavía una semana Para que salga la Season De momento yo veo Cosas muy difusas Tío No lo veo claro Cien por cien Han sacado un montonazo De un montonazo Ha salido Blisk Yo pensaba que iba Que iba a ser la nueva leyenda Parece que no Que al final Pues va a ser Rampart Se va a meter todo el mundo A campear el taller ¿Eh o no? Va a llegar los caustics Al taller Y van a hacer Van a empezar A hacer triple A hacer triples En el de este Bueno pues Habrá que irse al Apex ¿No? Que han metido Nuevo modo chicos Lo único que sé Es que falta una semana Para que salga la Season No sé si va a haber Nuevo mapa Arriba dice Hammond Es verdad Arriba en el edificio Así verticalmente Pone Hammond Que también estaría chulo No lo sé chicos Tendremos que esperar A los próximos días A ver si sacan algún teaser más Algún trailer más No lo sé No lo sé Pero que metiesen talleres Dentro del juego También estaría muy chulo Sería bastante top ¡Suscríbete al canal!